Ay, quiere que te la rumba, 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 ay, quiere que te la rumba, pa' gozar, rumba pa' gozar. Ya estamos listos para acompañarte, rumba, dinamita, milta, 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 milta. Mi llave, la buena, niño, todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha, ¿sabes qué mono? No le niegue. Rumba Un weekend Que chimba Que chimba Que chimba Marlon Bebe, Víctor Cárdenas Marlon Bebe Si en el viernes empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si en el viernes empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito 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 ¡Prepárenme! ¡Qué encima! ¡Qué encima! ¡Qué encima! ¡Qué encima! ¡Qué encima! ¡Qué encima! Si en el viernes empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Y en la palma mirador con un bloncito ¡Qué encima! La Vida Loca La Vida Loca La Vida Loca El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a mirar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Imagínate contigo en la arena Yo besándote bajo la luna llena Imagínate toda la locura Te vamos a sentir debajo de la cintura No movemos con la ola No estás solo, yo estoy sola No movemos con el viento Pero que rico lo siento Pero que rico lo siento Es como un fuego por dentro La cabeza la estamos perdiendo A las nubes ya estamos subiendo Dale, dale, dale Dale que dale más duro Que la música juega lo duro Que sola bailando me curo Dale, dale Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Baila conmigo Imagínate tú y yo Imagínate el sonido de las olas Imagínate recogiendo todo tu cuerpo Imagínate bailando Moviendo tu fin de semana Rumba Weekend Rumba Weekend A mitad